ve del trono a la noble igualdad todas frases las del himno que nos sirven para nuestras columnas para el encuentro con el querido mempo giardinelli que está en el chaco gozando de un tiempo primaveral parece no como le va pero no hay ningún día primaveral acá está bastante fresco muy nublado pero encapotado esta mañana había una neblina tremenda y bueno estamos en un día así que bueno pero bien acá trabajando pensando pensando sobre sobre la vida la historia y el futuro una cosa le quiero decir estaba leyendo su nota que como todos los lunes recomendamos que la lean en página 12 elogio de la selva y la monería y una de las primeras cosas que que se me ocurrían cuando leía la cantidad de palabras que hay allí que la semana pasada alguien me decía que me pasó un audio desde carlito del frade diciendo que hace unos años este se utilizaban comúnmente 800 palabras y ahora se utilizan en el lenguaje común 80 o algo así una 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 diferencia abismal mucho de esto tiene que ver el manejo de las redes que van reduciendo el vocabulario pero por suerte nos quedan los escritores entonces ahí podemos encontrar palabras que dicen bosques de quebrachos lapachos surundalles y otras especies que corren feliz peligros finales de extinción dice mempo en su nota y otras palabras más y virá pitaz algarrobo bueno un montón de palabras que da gusto leer porque lo hacen pensar en uno las que conoce en qué están mostrando con esa palabra y las que desconoce ir a buscar en el diccionario como como el mismo carlito del frade decía el otro día que él anda buscando un diccionario enciclopédico porque borges recomendaba tener un diccionario enciclopédico y no seguir con google decía del frade en un programa la semana pasada así que le agradezco porque su nota de hoy es de resistencia al avance de las tecnologías que vienen a dejarnos sin palabras y si nos dejan sin palabras nos dejan sin ideas sí sí me parece que es apropiado eso que pasa solo mi reparo sería que el vocabulario que uso en esta ocasión es más de tipo botánico digamos los nombres digamos los nombres de toda la flora chaqueña cuando digo chaqueña me refiero al gran chaco americano esto viene desde Paraguay hasta el norte de Santa Fe y desde Salta en este salteño hasta las costas atlánticas es grande la región guaranística el gran guarán como se llamaba hace muchos años es muy rica en una fauna y en una flora espectacular en el caso de la nota de hoy que es un poco una lamentación lo reconozco es una lamentación digamos al desastre de descuido y de atropello es una especie de gran yo lo llamo un bosquicidio porque el bosque americano está siendo desde hace muchos años desde ahora llevamos por lo menos 30 años 25 o 30 años a partir de que apareció digamos las hojas la producción grosera y aparecieron las grandes los glifosatos y todas las porquerías arruinar las aguas y la tierra y esto no es gratis la naturaleza se defiende como puede la anatomía de hoy precisamente tiene que ver con un fenómeno que no no tuve ni que inventar la verdad es que estaba pensando tenía dos o tres temas como todas las semanas y de repente estuve escuchando acá en mi barro acá acá en frente la veleda en frente hay una veleda muy grande y hay un mono que todos lo conocemos hace tiempo yo lo llamo Carlito pero no sé como lo llamo estaba Carlito ahí y estaba los gritos pero los gritos pelados después me contaron una vecina me contó que lo que pasa es bueno acaba de tener acaba de ser padre y se ve que es otra manera de explicar en su mujer una mona rubia no es joda lo que estoy diciendo una mona rubia un mono negro y una mona rubia así es y además estos vecinos tuvieron la precisión y la buena cosa de filmar el parto inclusive de el hijito es hermoso y hoy esta mañana se ve que han estado toda la mañana a los gritos también quizá ellos parecieron minota pero evidentemente han estado a los gritos con esto así que bueno la nota no es una nota jocosa es una nota la mierda es una nota morida porque todo esto uno puede decir que viene a mí para nosotros varios vecinos acá yo vivo en una cuadra larga lejos del centro de resistencia en un barrio que se llama el barrio Miranda Galdí que supo ser un barrio muy marginal y ahora bueno se ha ido mejorando estéticamente pero sigue siendo un barrio relativamente menor en la clase media que es lo que uno puede vivir pero lo interesante es que el la la digamos el vecindario también se ha partido en hace tiempo en los finales porque hay quienes no quieren a los monos que dicen que no que esto no es para animales que los animales necesitan mucho que a veces se meten en los jardines ajeno y el otro día apareció uno que decía que el humano le quería matar el gato bueno todo este tipo de cosas que no deja de ser este gracioso pero que es finalmente dramático porque todo esto sucede ¿por qué? porque bueno porque los animales tienen buscan un nuevo hábitat en la medida en que los bosques están siendo talados de una manera feroz en la que andan las topadoras por todo el Chaco y no solo cuando digo el Chaco digo también el monte de Santa Fe digo hermosa digo salta digo corriente digo no es tremendo la voracidad la ferocidad humana digamos contra el monte chaqueño el monte chaqueño no sé si vos sabías el monte chaqueño acá en mi provincia en la provincia del Chaco era era el principal centro productor de miel de abejas de primera calidad la Argentina fue un país exportador de miel de primera calidad pero era una riqueza extraordinaria que tenía hoy no ha quedado ni un panal hoy no ha quedado ni un panal se acabó esa industria que además daba trabajo a cientos cientos centenares de paisanos compañeros gente que estaba en el monte que vivía de la miel la miel chaqueña una miel famosa en todo el mundo la conocen más en China en Alemania y en Holanda que en Argentina y esto fue una cosa que se acabó con las hojas también y con el equipo salto con toda esta porquería si yo me pongo a escribir todo esto no escribo una nota me escribo 20 la tomé un poco no en broma pero no en broma porque la nota es irónica pero sí con mucho dolor porque digamos a mí me encanta y a mis hijas bueno cuando viene acá a mis hijas están felices de verla el mono este carlito que está acá vive muy alto porque acá hay árboles altísimos acá con ninguno de estos monos no andan a menos de 20 o 25 metros de altura entre las ramas y cruzan desde una vereda a la otra porque digamos los árboles de la vereda de un lado se mezclan arriba con la vereda del otro o sea que el espacio de circulación para estos animales es grande pero este animal es como llega acá no debería estar acá a mí me encanta verlo y es gracioso y ahora tuvo familia y hay un monito no sé si es monito monita el hijo y hermano y está los gritos desde ayer yo creo que son gritos de triunfo en fin todo esto que se puede contar a mí pero esto es una irregularidad de la naturaleza no tiene que estar acá ellos deben estar en su hábitat lo que pasa es que se han liquidado y se lo están terminando de liquidar el hábitat esta semana y un artículo de la semana pasada fue sobre la matanza de Napalpina Napalpies otro territorio digamos de pueblos originarios es un mix de los compañeros Com y los compañeros Mocoy y también está siendo talado es decir no sé cómo explicarlo yo no he podido explicar alguna nota que escribí con humor pero también con dolor porque porque esto no debe ser así la verdad que es un mirá te cuento algo más incluso a algunos estudiantes les puede resultar asombroso a propósito de la nota me llamó esta mañana un amigo un compañero que vive acá en un pueblo cercano a unos 20 o 30 kilómetros de acá de resistencia y que vive en un barrio más o menos residencial que se ha levantado se llama Colonializa el pueblo y está bastante bien y hay otros bueno hay dos tres de estos pueblos que bueno y este amigo tiene en su casa como muchas casas acá en Chaco tienen este videocontroles durante la noche tienen filmaciones de lo que puede haber ponen uno o dos de estos este por qué sé yo porque habrán tenido algún tipo de ataque o asalto o choreos o por seguridad claro y me llama esta mañana que después de leer mi nota este que el que revisa todas las mañanas este su su televisión y le apareció anoche un oso hormiguero enorme que está filmado el oso hormiguero cuando es grande es muy grande y y le apareció incluso mirando a la cámara que le había aparecido a la madrugada ahora y él también me dice mira y al mismo tiempo lo dijo pero eso es una irregularidad es una irregularidad porque si también aparece un oso hormiguero es porque se están muriendo los oso hormiguero del interior del chaco hermano es tremendo es tremendo la voracidad sojera la voracidad de los productores y encima se llaman productores productores agropecuarios es terrible lo que hace y voy escuchar esto oler esto y después me dicen a mí me cargan acá algunos de estos que son amigos han sido compañeros míos de la escuela privada de la escuela pública después hicieron fortuna y ahora son grandes hacendados que están plantando como locos porque acá ya vos sabías que en el chaco no hay más algodón que era la tierra no solo de la miel sino la tierra de algodón claro quedan dos o tres sacas algodoneras quedan que subsisten no sé cómo los gringos y los europeos que fueron los que hicieron las grandes plantaciones yo no sé conozco un caso el Kipilipi que sí que es una especie de un viejo compañero empecinado y él no quiere aflojar con el algodón pero no era no era el negocio que era antes que era una industria importantísima porque además no solo el algodón era enriquecía el interior del chaco sino que además el chaco llegó a tener tres grandes fábricas de telas que se hacían con algodón antes incluso del poliéster y de todo esto la más grande una que llamaba Patel que quería decir fábrica nacional de tejidos y que se la hizo obviamente en la época de la Perón que daba empleo acá centenares quizás miles de personas tenían unas plantas que eran espectaculares y era la industrialización propia del algodón bueno hoy no queda nada hermano no queda nada no sé cómo no me voy a hablar escribir la nota hoy con un espíritu más o menos jocoso porque si no me tengo que poner ¿verdad? bueno pero a ver estamos muy lejos de eso viviendo acá en Buenos Aires por eso un relato de las características que él tiene el tuyo por más que le encuentres una vuelta de humor produce ese efecto como te decía con el tema de las palabras porque y del relato porque por ahí hay hasta un tucán que toma vuelo cuando pasa el mono digo por supuesto el tucán que viene yo tengo yo tengo acá un árbol grande en el cual el tipo se ve que debe vivir por algún lado de los alrededores no sé si los tucanes tienen nido no tengo idea pero este es un tucán grande y este es un pico espectacular tiene unos ronquidos que son es hermoso verlos no vuela no anda volando arriba de la gente sino que cuando viene viene volando y se instala después se queda quieto en alguna rama alta no conozco no soy un estudioso soy un botánico para saber cuál es el comportamiento de un tucán pero un tucán acá es irregular otra vez el mismo tema es irregular no tiene que estar acá no sé si pone huevos si tiene nido si tiene compañeras si es hembro mamá yo no sé nada pero un tucán en mi jardín digamos en el esposo de mi casa es una irregularidad y ojo que picones yo no vivo en medio de la selva yo vivo en la ciudad hablando yo soy un un ciudadano como cualquiera es decir en mi cuadra somos qué sé yo debemos ser en esta cuadra debemos ser no sé 10 15 vecinos familia bueno como cualquiera gente de laburo este y que bueno nos encontramos con esta y a pocas cuadras para que la gente se ubique a pocas cuadras del barrio tuyo está el barrio donde nació y y jugaba el pibito este que ahora es famoso en River que lo compra el Manchester City el Diablito o algo así Echeverry Echeverry no tengo la menor idea porque yo soy pero yo soy de Vélez hablale de Vélez a Mempo no no le cuento eso don Mempo porque ahí a pocas cuadras nomás crearon fundaron un club y el pibe es de ahí y se quedaron con un millón de dólares una zona que hace poquito hicieron la avenida para salir hacia hacia afuera de resistencia por eso no no lo estoy este alimentando lo que usted mismo está contando y es cierto esto que por eso tiene que haber mucho cuidado porque los van corriendo por esto de la extensión sojera van corriendo lo natural y en lo natural no solo están los árboles están todos los habitantes que rodean eso tanto los pueblos originarios o los habitantes del lugar como la fauna y la flora del lugar que es riquísima y hermosa este pero por eso esto además tiene que ver con producción a mí me preocupan mucho las producciones que se perdieron no por el producto mismo sino por el trabajo que daban o sea yo no sé la gente sabe que la industria del tabaco aquí enfrente en Corrientes era extraordinaria fue extraordinaria en Salta el tabaco era una industria en Salta la industria del café pero toda esta cosa en Buenos Aires no se sabe ahora todo esto está atropellado por la voracidad de cuántos empresarios serán 100 serán 200 empresarios serán 50 compañías multinacionales carajo vienen a joder un país gigantesco enorme y con una sociedad que era muy trabajadora y ahora esa gente ¿a dónde va? porque el tema no es solamente la porquería que está haciendo el gobierno de Milley con las cosas que afecta y sin duda que afecta a los porteños a los centros urbanos a todo lo que está sucediendo es que el Congreso de Cipario se lo alienta y se lo permite pero además de eso hay un país real yo lo conozco todo yo he recorrido profundamente la Argentina a mí yo no hay provincia de la Argentina que no conozca yo sé de todo esto y entonces hay un montón de cultivos de productos que se están perdiendo la minería misma la minería misma que ya no es una minería argentina que se la llevan se la llevan en camiones la sacan por Chile o por Perú no sé por dónde la sacan pero toda la producción lo que quieras no solo el litio el oro el cobre el uranio lo que vos quieras lo están sacando la plata no es tremendo es tremendo y hemos tenido gobiernos lenos gobiernos pavotes que han sido los últimos incluso los que votamos vos y yo que han sido bastante pavos con esto y encima ahora tratan de organizarlo para ver si vuelven yo no quiero que vuelvan y lo digo con toda franqueza quiero que hagamos otra cosa Argentina merece algo mejor que volver a las avenidas anteriores pues volver volver a volver a masa volver a volver a el doctor Fernando yo no quiero eso entonces estas cosas también hay que decirlas por ahí estoy hablando demasiado amplio pero bueno esta vecindad mía este vecindario esta gente mis vecinos que a veces nos encontramos en la veleda uno se encuentra por ahí en la calle viste que había sido una mona rubia y la mona rubia estaba toda esa cosa que son hermosas y mis hijas adoran todo eso pero es una irregularidad hermano y tiene que ver con la política y después se vengan a joder con la política de los Estados claro que la política es todo y esto también es un resultado de una pésima política estatal de Estado que tuvo la Argentina y la tuvo con todos los gobiernos menos la de General Perón por eso el peronista y me ratificó como está si y además este se hace por eso yo sigo rescatando tu nota tus notas y esta de hoy que es más rara digamos porque no forma parte si forma parte de tu acervo cultural porque vos vivís ahí este y de tus libros pero digo porque se avanza la política sobre el desconocimiento aprovechan los empresarios a habilitar cosas que ellos los que autorizan desconocen de la vida de la gente de los animales de las plantas del ecosistema desconocen por eso valoro que ojalá tuviéramos medios de comunicación realmente federales vos sabés que nosotros amamos eso que hoy mismo pudiéramos ver esto que vos estás contando lo que está pasando en Salta no prendes la televisión y tenés que ver cosas de cocina o alguna cuestión de Milley a los gritos con no sé quién y ahora lo de Biden pero la vida va mucho más allá que cualquiera de esas noticias que hoy tenemos que tener y que vamos a tener durante toda la semana y van a desconocer la existencia de ese mono y su pareja y el tucán y el mal que le hacen no, no los avances inclusive mirá voy a hablar a favor hace mucho que se hace una bienal que por ahí contanos un ratito que mucha gente desconoce en Buenos Aires una bienal internacional que viene gente de todo el mundo se realizó en estos días en el Chaco y poca trascendencia se le da porque ahí hay un museo a cielo abierto de los más grandes del mundo digo todo esto se desconoce también acá en el país ¿no? Buenos Aires en el país sí, sí pero por suerte este año ha sido una bienal de salida terminó anoche yo vivo yo vivo justamente en mi casa mi casa mi barrio mi cuadra estamos exactamente a 200 metros de la bienal a dos cuadras cruzamos el puente sobre el río negro y estamos yo vivo de un lado del río negro y la distancia hace la costa del tren y hay dos puentes para cruzarlo o sea que digamos es mi barrio y la bienal de este año fue realmente extraordinaria nunca se había visto algo tan grande ya son muchos años más de 20 es como el foro que hacemos nosotros en nuestra fundación que empieza que es ahora el 1, 2 y 3 de agosto que ya estamos también aprovecho para pasar aviso sí, páselo nosotros cumplimos este año 29 años consecutivos haciendo el foro del libro de lectura viene gente de todo el mundo de todo el país de toda Latinoamérica esto va a empezar ahora el primero el jueves primero de agosto estamos ya en los preparativos bueno este acontecimiento junto con la bienal son los dos grandes acontecimientos uno los dos son culturales en cierto modo nosotros por obvia razón que somos trabajamos trabajamos con los docentes tenemos un instituto tenemos un profesorado bueno dice eso está mentira pero los compañeros que trabajan que son los herederos de Fabriciano Gómez que fue el inventor de todo esto un gran gran tajeño este que murió desde hace unos años este la bienal ha venido creciendo año a año creo que también ellos cumplieron este año creo que 22 23 años este y esta bienal ha sido extraordinaria yo no sé cuánta gente había pero acá el parque el parque 2 de febrero el parque de la ciudad digamos un parque muy hermoso este que ya lo están atacando eso te lo cuento todo el día este pero lo que va quedando del parque tiene un lago muy hermoso que tiene un estadio que tiene costas sobre los ríos negros una maravilla de lugar y tiene además un auditorio extraordinario y ahí está un museo todo eso está dentro del parque este ahí se hizo la bienal y la bienal de este año fue extraordinaria yo tuve dos veces este incluso en una que fue una experiencia muy hermosa porque estaban varios artistas músicos que vinieron de distintos lugares del país y la verdad que fue un concierto improvisado improvisado en medio del público fue una maravilla pero bueno la bienal ha sido una movilización enorme y justamente esta mañana pasé hace un rato y están ya bueno camiones levantando todo pero bueno vamos a hay que decir que eso es parte de un acervo cultural que por suerte el chaco lo tiene y lo miramos mucho también así que bueno todo esto mirá todo lo que desencadena mirá un mono que anda en las alturas y es así por eso hay que abrir ojalá pudiéramos lograr eso sí sería bueno lograr que haya una televisión federal en serio que siga un canal solo que hubiera no lo logramos en muchos años que venimos peleando por esto para que estas cosas se vean el problema que no lo logramos cuando teníamos gobierno que debieron haberlo con este gobierno actual olvidate no vamos a tener no seguro seguro y para pasar dibujito animado de los años 30 a los Estados Unidos nada pero tampoco nos hagamos mucha ilusión en Piconi porque el cambio que requiere en esta república nos asciende a mí me supera a Bote y a todos eso nos supera no hay que aflojar un minuto hay que mirarlo creo que no me acuerdo quién era el que decía que cuando uno se encuentra con una gente lo que hay que hacer es mirarlo a los ojos y tener en la espalda un gran palo para pegarle por la cabeza lo decía Richard Nixon cuando se juntaba después que se juntaba con Joe en los tiempos de la guerra fría Nixon decía se ve que lo decía en broma Richard Nixon decía que cada vez que se reunía con los rusos él se él simbólicamente él se ponía un gran palo en la cabeza un gran palo en la espalda para pegarle por la cabeza a Cusho cada vez que tenía una ilusión y que suponía que Cusho debía ser lo mismo yo creo que es un poco cierto mandato del sentido común que bueno uno tiene que tener acá el simbólico el palo desde luego pero bueno por lo menos qué podemos hacer nosotros y en lo que hacemos lo que hacemos es comunicar comentar estas cosas analizar discutir proponer criticar también mientras se pueda criticar porque con estos tipos no sabemos lo que va a pasar yo creo que en fin es otro tema llamame la semana que viene no pero romper un poco el esquema este porque este gobierno yo no no conocemos ninguno ni vos ni yo de tanta crueldad de tanto vocabulario zoés de cosas denigrantes que podamos darnos un rato estos 20 minutos para hablar del mono Carlos y el tucán pero entendiendo que estamos hablando de la reivindicación de nuestra historia y de nuestro territorio que esto es luchar por la soberanía también encontrándonos como vos decís con la bienal y con otras cuestiones que pasan intrascendentes aunque sea hoy acá en salir por arriba estuvieron presentes Mempo te agradezco mucho el tiempo y el esfuerzo yo siempre yo te agradezco porque además vos es una yo siempre le digo a mis amigos acá que te escuchan le digo que vos sos la voz más general que hay hoy en la República Argentina te agradezco que era un poco Radio Nacional que bueno que ahora está bastante controlada por suerte pues por suerte sigue hay gente muy valiosa pero bueno este es el gobierno este es un gobierno escandaloso así que tampoco para hacerse ilusiones con ninguna ninguna cosa que hacen o que dejan hacer pero bueno vos sos un para mí vos sos un un cultor del federalismo comunicacional y tu voz es muy importante que se escuche no yo no conozco cuántas cuántas radios te reproducen a qué provincia llegas pero es importantísimo si no te lo han dicho yo te lo digo te lo garantizo te lo filmo es muy importante es muy importante porque es una voz una voz nacional y las voces nacionales viste yo puedo decir estas cosas y puedo decir la Horacio Roel y puedo decir la de Tocorero y tantos compañeros que hablan y que tienen pues llegada algunas radios en todo el país sobre todo en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires y demás está muy bien todo eso pero somos limitados o sea tenemos limitaciones serias entonces las radios como antes era la televisión inclusive y antes la TV la TV la TV como ya la han lavado en fin todo esto es parte de un proceso difícil perverso al que tenemos que oponernos yo me opongo con toda mi alma con todo mi corazón no sé cuánto me queda de corazón pero lo que sea va a quedar para esto me voy a morir puteando a estos tipos realmente no puteando y escribiendo y diciendo cosas que es y luchar que es una forma de luchar que vale la pena vale la pena porque nacionalizar historias de cada una de las provincias es fantástico y yo estoy seguro que aquellos que lo escuchan se habrán quedado con la idea del mono es como un mono ahí en la casa de de Mempo Giardinelli digo insisto con esto porque aunque están fuera de lugar sirven para que vean las realidades y con las cosas que porque si no después aparece un carpincho por acá y empiezan a joder con eso y ya están viendo de qué manera lo matan en vez de ver de qué manera se contienen esas experiencias si es muy interesante la invasión de carpinchos que hubo en el Tigre hace dos años creo dos o tres años si el año pasado bueno era una irregularidad también de la naturaleza porque el carpincho es de acá el carpincho correntino el carpincho misionero formoseño chaqueño de acá el carpincho y si se van ellos también se iban por lo mismo se van por los ríos se van la gente no lo ve nadando pero cómo llegan los carpinchos ya no es que llegan por la ruta 11 con la autopista vamos llegaron por el río el río Paraná que nos apanaron nada más aunque no nos apanaron en realidad lo entregaron sin payos argentinos bueno esas cosas son todo todo está unido hermano todo tiene que ver con todo y cuando uno hace política como la hacemos nosotros como la hago yo que la hago toda mi vida siendo simplemente un escritor un profe yo he sido docente y escritor toda mi vida no sé hacer otra cosa y sin embargo esta alianza esta unidad de conceptos yo creo que es importante y repito vos sos uno de los tipos que mejor conduce esto y si por mí fuera yo ya te haría una cadena nacional a las 23 provincias para que cuya la picón en toda la mañana muchas gracias mem pues nos tenemos que ir hasta la semana que viene gracias un abrazo chau 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 ¡Gracias!